Buenas tardes, en este video les voy a dejar el segundo ejemplo que viene dentro de el apartado de la librería de Pilatex que ya trabajamos en el primer video, en la primera clase sobre este tema. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo ya más completo que involucra lo siguiente, miren, involucra pues obviamente las secciones y subsecciones que ya vimos. La creación de algunos tipos de tablas, la creación en este caso o el trabajo con matrices por parte de Numpy, cómo entablarlas y organizarlas dentro del entorno de Pilatex y cómo crear en este caso ecuaciones tal cual, además de ver gráficas e introducir algún tipo de imagen. Todo esto viene dentro del ejemplo, ya en el siguiente video ya no vamos a ver un ejemplo como tal de la página de Pilatex, sino que nosotros mismos vamos a realizar un código que nos permita representar diferentes cosas. Principalmente ecuaciones, que es lo que van a necesitar en la práctica en donde tienen que utilizar esto. Bueno, este sería el código como tal y desde, o más bien desde las primeras sesiones pues ya hemos visto ya cómo importar y todo eso. Entonces la parte de la importación, nada más aquí para aclarar, pues vamos a introducir o vamos a importar el módulo Numpy como NP. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero vamos a retomarlo. Que en lugar de utilizar Numpy completo y simplemente escribimos NP y podemos hacer referencia a ese módulo. From Pilatex, esto es lo nuevo, que ya vimos en la sesión número 1 de esta unidad temática o de este módulo. En esta ocasión vamos a importar de nueva cuenta documento, sección, subsección, tabular, mat, tic, z, axis. Son los que vamos a necesitar, plot, figure, matrix y alim. Adicionalmente vamos a importar también la parte de italic, que ya sabemos que nos permite convertir el texto o poner el texto con formato tipo cursivo. Vamos a importar el módulo OS, que es el módulo del sistema operativo, el cual me permite o lo vamos a utilizar para cargar la imagen. Ya que la imagen va a ser un archivo que va a estar guardado dentro de nuestro equipo. En este caso traté de descargar una imagen similar a la del ejemplo. En esta ocasión, pues sería esta la imagen. Y pues como pueden observar, tiene el mismo nombre, la misma extensión y está dentro de la carpeta del proyecto. Eso es muy importante, tiene que estar dentro de la carpeta del proyecto. A menos que modificamos la siguiente sentencia que ahorita les voy a decir. Bueno, aquí básicamente es para ejecutar el código. En este caso, la sentencia número 10 o la línea 10 de código nos indica la selección de esa imagen. En este caso, del gato ese que les acabo de enseñar, el gatito ese. Y aquí, mediante el módulo OS y la función path, vamos a determinar en dónde va a estar esa imagen. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo en la línea 10 es que dentro del directorio en donde estamos trabajando, busquemos el archivo quiten.jpg. Ok, ya lo tenemos cargado y posteriormente lo vamos a añadir dentro de nuestro documento. En esta ocasión, vamos a modificar algunas propiedades del documento, como por ejemplo, los márgenes. Ok, en este caso, ¿cómo sabemos esto? Vamos a ir al apartado directamente de Pilatex y vamos a buscar dentro de la API lo siguiente. Aquí, la API reference, vamos a buscar lo siguiente, documento. Ya que aquí, como ustedes pueden observar, estamos haciendo referencia en la siguiente línea a una parte del documento, a un constructor de documentos. Ok, entonces nos vamos a regresar de nueva cuenta para acá. Y si ustedes observan la clase documento, de ese módulo, contiene los siguientes o las siguientes propiedades. Una de ellas es esa que les mencionaba de Geometry Options. Ok, que es, puede ser un string o una lista y contiene las opciones para, en este caso, modificar las propiedades geométricas del documento, como lo dice aquí. Ok, en este caso, por ejemplo, aquí, básicamente, lo que estamos modificando, pues son los márgenes. Ok, es lo único. Ahora, esta sentencia ya la hemos visto en otras, en otro video, en el video anterior. Con el documento creado, ¿cuál documento? Se van a preguntar ustedes. Pues, este que tenemos aquí en la parte superior, ok, con el documento creado, vas a realizar o vas a crear una sección con título de Simple Stuff. Así ya viene en el ejemplo. Posteriormente, vas a añadir dentro de esa sección, la siguiente frase, Some Regular Texts and Some. Adicionalmente, vas a trabajar el texto en tipo itálico, tipo cursiva, y vas a colocar italic text, punto. Finalmente, dentro de la sección todavía, número uno, vas a crear la siguiente sentencia, saltando una línea, primero. Recuerden que diagonal invertida en el salto de línea. Also some grazing characters, o sea que también puedes imprimir estos caracteres, así tal cual. Dentro, en el siguiente, dentro de la sección número uno, vas a crear una subsección. En este caso, va a tener título mat.isincorrect, ok. Cuyo texto dentro de esa subsección, pues lo vamos a introducir mediante el doc.pen, ok. Dentro del argumento de la función append, vamos a colocar, en este caso, la clase mat. Dicha clase también la encontramos dentro de el entorno o la página de Pilates. Entonces, si ustedes observan aquí el mat, dice que representa el desarrollo matemático, y que tiene tres argumentos, o tres parámetros, tres propiedades, una lista de datos, en este caso, que contiene los elementos matemáticos que vamos a posicionar dentro de, la clase mat. Inline, en este caso, si queremos que me lo ponga de manera lineal. Y escape, si es verdadero, dice aquí que va a escapar los strings. Venimos para acá, y lo único que observamos es que efectivamente, contiene solamente un argumento, que en este caso es el data. Entonces, si nos venimos para acá y observamos, vemos que el data es una propiedad que tiene que ser en forma de lista. Entonces, recordemos que ya vimos listas dentro de las primeras sesiones de Python, y vemos que aquí, efectivamente, este sería el formato de lista, en el cual contiene tres valores esa lista, o tres elementos. Elemento 1 dice que es 2 por 3, coma, el elemento 2 sería el igual, y el elemento 3 sería el 9. Recuerden que empezamos en las listas desde el 0, entonces serían 0, 1, 2. Posteriormente, aquí, lo que estamos realizando es crear una subsección, en este caso, con una tabla. Aquí, lo que vamos a realizar es ir mostrando, ir mostrando lo que está realizando nuestro código, o a la par de que lo estamos viendo dentro de un documento perfecto. Bueno, en este caso, nos quedamos justamente como por aquí. Entonces, vamos a a guardar esto. Seguimos. Vamos a regresarnos un poco aquí nada más. Aquí está The Simple Stuff. Aquí lo tenemos. Sería la primera parte. Posteriormente, tenemos la sección. Los voy a poner de la siguiente manera. Para que se vea un poco mejor. Permítanme tantito. Ok, aquí ya está acomodado un poco mejor. Entonces, seguimos. Entonces, decíamos The Simple Stuff, aquí está. Luego vemos Some Regular Text and Some. Aquí lo tenemos. Ok. Es un texto dentro de esa sección. Posteriormente, vemos lo que les comentaba de Itálico. Aquí lo tenemos. Itálic Text. Aquí está. Itálic Text. Y el salto de línea. Also Some Crazy Characters. Aquí lo vemos. Also Some Crazy Characters. Posteriormente, imprimimos o creamos una nueva subsección. Aquí la tenemos. Cuyo texto, pues, se va a introducir mediante la clase Math, les decía. Cuyos parámetros solamente es el de Data y contiene una lista. En este caso, aquí lo vemos. Posteriormente, creamos una nueva subsección que lleva por título Table of Something. Aquí lo tenemos dentro del apartado 1.2. Posteriormente, vemos que se nos crea, en este caso, la tabla como tal, mediante la clase Tabular. De la misma manera, para acá y buscamos esa parte de Tabular. Ok. Es una tabla, les decía. Dentro de la parte de Table tenemos Tabular. Que en este caso, pues, tiene los siguientes argumentos. Tenemos aquí la data, el row height, call space, width, booktaps, etcétera, etcétera. Si nosotros venimos para acá, vemos que como tal no tiene argumentos, pero tiene esto que dice RCSL. Entonces, si nosotros buscamos censo dentro del apartado de los códigos y los comandos que se utilizan en látex. Pues vemos que el R y el C significan que está centrado y que está justificado hacia la derecha. Ok. Eso es lo que significa. Entonces, aquí lo que estamos observando es que está justificado y centrado. Centrado. Ok. Que es exactamente lo que viene aquí. Saben las combinaciones. Columna centrada, justificada hacia la derecha. Columna centrada, justificada hacia la izquierda. Ok. Aquí lo vemos. Tal cual lo vemos aquí nosotros. Ok. Dentro ya de la tabla como tal, vemos que efectivamente están centradas las dos partes de la columna. Ok. Luego vemos que aquí tenemos lo siguiente. Add HLine. Table add HLine. Entonces, dicha función pues pertenece también al entorno de las tablas. Entonces, aquí lo tenemos. Add HLine. Entonces, aquí me dice que agrega una línea horizontal a la tabla. En este caso, como podemos observar, aquí la tenemos. Una línea horizontal a la tabla. Posteriormente dice que añades una fila con los siguientes valores. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí lo vemos. Uno, tres, cuatro. Posteriormente dice que vas a añadir otra HLine, pero en este caso me dan un argumento. Dicho argumento significa el valor de inicio y el valor del fin. ¿Cuál celda va a ser la inicial y cuál celda va a ser la final? Como aquí me están poniendo que es el uno y el dos, significa entonces que la posición uno y la posición dos, estos dos, ahí estaría la HLine, la nueva línea horizontal. Posteriormente añadimos una fila vacía. Aquí lo vemos, esta sería la fila vacía. No hay nada, como puedan ustedes observar. Y finalmente, dentro de esa misma tabla, vamos a añadir otra nueva fila con los valores del 4 al 7, del 4 al 7. Ahí está. ¿Ok? Así es como podemos trabajar las tablas dentro de Pilatex. Enseguida, pues aquí nada más, recordando, la librería NumPy me permite trabajar con matrices y arreglos. Entonces, aquí estamos colocando un array. Veanlo de esta manera, dan de cuenta que es un vector y que está transcompuesto. Es un vector, en este caso 100, 10, 20, y lo transponemos mediante la función o mediante el punto T. ¿Ok? Dentro de la librería NumPy también podemos trabajar con matrices, les decía. Y bueno, así ya declaramos la matriz. Ya lo hemos trabajado en videos anteriores y en clases anteriores. Hay que pasárselo a ver. Enseguida vamos a crear otra nueva sección. En este caso aquí la vemos, etiquetada con el número 2 de FinCyStuff. Aquí lo tenemos. Posteriormente creamos una nueva subsección. De la misma manera, vamos a introducir el título Current Matrix Equations. Aquí lo tenemos, 2, 1, Current Matrix Equations. Vamos a añadir mediante la función .append, el método .append, lo siguiente. Vamos a utilizar de nueva cuenta la clase mat. Y de argumentos o de propiedades tenemos el data, que ya lo vimos en este caso cuando estábamos viendo aquí. El 2 y por 3 es igual a 9. Bueno, entonces, si venimos para acá, aquí lo podemos observar. Vamos a introducir de nueva cuenta una lista. En este caso la lista va a contener a la matriz M, a la matriz A, el signo igual y la matriz M por A. Ok, les recuerdo que vendrían siendo estos dos. Pero aquí recuerden que tenemos una nueva clase que es Matrix. Ok, en este caso pertenece a Pilatex. Por lo tanto, también tenemos que venir a ver acá la cuestión matemática o este caso, para ver qué es lo que nos dice. En este caso dice que representa una matriz, pero cuyos argumentos deben de ser una instancia del módulo numpy. Entonces, cuando estemos trabajando con Matrix, en este caso, o con matrices dentro de Pilatex, y utilicemos esta clase en específico, el argumento que indiquemos debe de estar mediante una instancia de numpy. Ok, no se les vaya a pasar, ya que si no lo hacen así, no les va a funcionar. Tal cual lo vemos, recuerden que la M es una instancia de, en este caso, de numpy. Aquí lo vemos. Al igual que el A, por lo tanto, entonces aquí estamos diciendo Matrix A, Matrix M, aquí lo tenemos. Matrix M, Matrix A, igual a Matrix M por A. Entonces, aquí estamos realizando la operación matemática correspondiente al producto de una matriz por un vector transcompuesto. Aquí lo vemos. Ok. Entonces, podemos hacer operaciones directamente dentro del argumento Matrix, de la clase, bueno, de la clase Matrix, perdón, del módulo Pilatex. Posteriormente, vamos a añadir una nueva subsección, que le vamos a poner AlinkMathEnvironment. Entonces, aquí lo tenemos. AlinkMathEnvironment. Esta nueva sección, lo que va a contener, pues va a ser una función tal cual. En este caso, vamos a utilizar la clase AlinkMath, la cual también se encuentra dentro de las funciones matemáticas de Pilatex. Aquí lo tenemos. Y dice que representa una ecuación cuyos argumentos, pues son el número de alineaciones, el número, en este caso, de ecuaciones. Y de la misma manera que si es true o el verdadero del escape, pues entonces escapará los strings. Como podemos observar, vamos a añadir una nueva línea de texto cuyo argumento me va a permitir colocar una matriz, perdón, colocar una fracción, en este caso, la función diagonal frac, entre llaves A y B, pues me permite eso, desarrollar o colocar en este caso una fracción con un numerador y un denominador, arriba y abajo. ¿De dónde salen todas estas? Bueno, así mismo, aquí en la parte de abajo, pues viene otra referencia en donde ustedes pueden ir viendo los diferentes comandos que trae Latex. Desde el trabajo con matrices, en este caso, diferentes símbolos con los que podemos estar trabajando, etcétera, etcétera. Todo esto, ahí se los voy a dejar dentro de este video para que ustedes observen cuáles serían los elementos o con cuál comando de Latex podrían escribir ustedes lo que ustedes quieren. Finalmente, vamos a extender esa, en este caso, esa subsección mediante el punto Extend, ok, y lo que vamos a realizar es crear otra nueva matriz, de una manera distinta a la como la creamos anteriormente. En este caso, recuerden que estamos haciendo referencia a la clase AlpNAT, ok. Ya no tenemos que escribirle aquí MAT, en este caso, y MATRIX, o lo que tendríamos que haberle escrito anteriormente como en el primer caso. Ok, aquí está MATRIX, ok, aquí está MAT, y DATA, y aventamos el forma de lista, lo que queremos que nos represente. Aquí ya no, aquí ya sería directo, miren. Y cuyo resultado, pues sería básicamente el mismo, nada más que aquí estamos viendo dos formas distintas de colocar matrices. En este caso, ya finalmente vamos a crear otra nueva subsección. En este caso, ya tenemos dos, tres, cuyo título va a ser VIRITIVE GRAPS, lo vemos. Y vamos a crear una clase de TICZ. Si nosotros venimos para acá al PILATEX, a la documentación, y buscamos esa parte de TICZ, aquí lo tenemos, pues vemos que efectivamente, en este caso dice que implementa o utiliza más de una clase, o es la clase utilizada para mostrar plots, que son gráficas. Y vemos que aquí efectivamente es una gráfica. Entonces, vamos a determinar aquí las diferentes opciones que va a tener esa gráfica. Ok, como la altura, la anchura, el grid, en este caso. Y creamos un conjunto de ejes mediante o utilizando esas opciones, como plot, aquí lo vemos. Y posteriormente, solamente vamos a añadir el nombre, model, en este caso aquí lo vemos, function. Y la función que me va a representar ese modelo. Aquí vemos las coordenadas, ok, las coordenadas. Y dichas coordenadas, pues representan cada uno de esos puntos que nosotros vemos ahí. Ok. Ya finalmente, vamos a introducir una última subsección. En este caso con título, cute kitten pictures. Ok. Y vamos a añadir la figura que previamente habíamos cargado. con sus respectivas dimensiones y con su respectivo pie de imagen. Luxeats on its back. Aquí lo vemos. Figure 1. Y ya finalmente, pues vamos a generar un nuevo documento PDF. Ok. Manteniendo, en este caso, el texto anterior o el texto por donde va a provenir. Lo que me va a dar todo el formato látex. Bueno, básicamente eso es lo que va a hacer esta función. Entonces, si yo cierro esto y me voy directamente acá. Quiero que observen cómo es que poco a poco va creando esas diferentes instancias. Voy a borrar los que se llaman full. Porque los va a realizar dentro de ese argumento. Dentro de la ejecución de esta programación. Ejecuto. Y vean de este lado, ahí ya está creándome documentos auxiliares temporales. Porque ahorita los va a borrar al final. Y nos vamos a crear solamente con dos. Con el full PDF y con el full text. Ok, aquí ya terminó. Le doy enter para salir. Abro el documento full. Y pues esta sería la representación del PDF. De ese formato látex. Así tal cual lo vemos aquí. Ok. Vamos a terminar este video. Ya con un ejemplo tal cual. Ok. Para que ustedes entiendan mejor. En este caso vamos a trabajar algo similar a lo que teníamos anteriormente. Pero vamos a añadirle o vamos a modificar aquí algunas cuestiones. Por ejemplo. Vamos a importar de nueva cuenta la librería Numpy. Ok. Desde la librería o desde el módulo Pilatex. Vamos a importar document, section, subsection, mat, Alignan, matrix. Alignan, aquí les puse que era para ecuaciones alineadas. Y mat para un entorno matemático dentro de la utilización de Numpy. Más que nada para eso me funciona. Voy a generar un nuevo documento. O voy a llamar la clase document con argumentos P03. Porque en este caso sería la clase 03 o la práctica 03. En la cual mediante esta instancia que acabo de crear. Pues va a empezar a añadir cosas. Ok. En este caso con el documento creado. Ok. Este documento que tenemos aquí. Vamos a crear una nueva sección. Que le puse sección 1. Posteriormente añadí un texto dentro de la sección número 1. Que le puse el texto dentro de sección 1. Posteriormente añadí un texto en formato itálica. Y les coloqué así se puede poner letra cursiva. Algunos caracteres especiales. Posteriormente añadí una nueva subsección. Que le puse subsección 1. Ok. Y añadí lo mismo que tenía ahorita. En este caso aquí nosotros ya podemos cambiarle. Recuerden que decía ahorita que era una operación matemática incorrecta. Pues nosotros sabemos aquí que el resultado no sería 9. Sería 6. Ok. Posteriormente de la misma manera. Vamos a añadir un vector transcompuesto. Es el mismo del ejemplo anterior. Y una matriz. Que es también la misma del ejemplo anterior. Vamos a añadir en este caso. Una nueva sección también. Que le coloqué a sección número 2. Y como vamos a escribir matrices. Si se dan cuenta es similar a lo del anterior. Pero aquí ya estamos más directos. Para que vean ustedes como sería. La creación de documentos. Y la. En este caso el añadir. Diferentes cuestiones. A ese documento que estamos trabajando de manera virtual. Porque todavía no lo creamos. Entonces. Les decía. Vamos a. Con el punto append. De nueva cuenta. A cargar o a. Escribir. Sería el término correcto. Dentro del pdf. O dentro del documento de texto. Mediante la clase mat. Cuyos parámetros. Pues ya lo vimos. El data. Matrix. Matrix A. Igual a matrix. M por A. Aunque ya lo vimos esto. Solamente que aquí. Lo que quiero que ustedes observen. O lo que se percaten es. De que. Cómo deben de ustedes. De alinear. O de identar. Los diferentes. Comandos que van a ir colocando. Por ejemplo. Si va a ser. Una sección. Pues va a ir en primero. Miren. En primer lugar. Si le vas a añadir. Una nueva subsección. O vas a tener algo dentro. De esa sección. Pues veas que. Ve que tienes que dejar un tabulador. Ok. Si vas a crear. Algo dentro de una subsección. Misma historia. Le vas a añadir un tabulador. Haz de cuenta que este es un if. Este sería otro if. O sea. Están anidados. La sección. Y la subsección. Y lo que contiene. Cada uno de esos. Respectivamente. Si vas a crear. Otra nueva sección. Pues ya ves. Que aquí. Ya lo tiene separado. Ya está dentro. Del mismo orden jerárquico. O sea. Que las secciones. Tienen el mismo nivel jerárquico. Y las subsecciones. Van dentro de las secciones. Secciones. Perdón. Y con. En este caso. La separación correcta. De tabulación. Es el espacio correcto. Tabulado. Dentro de las subsecciones. De la misma manera. Vas a colocar. El appen. O sea. Lo que vas a introducir. Tal cual. Ok. Y ya finalmente. Vamos a crear. Ahora sí. Lo que. Lo que la parte que más. Nos podría interesar. En este caso. Que es la creación. De ecuaciones. En este caso. Lo vamos a añadir. Mediante. La creación. Y la utilización. De alignato. Ok. Recuerden que esta. Me permite crear. Ecuaciones lineales. Por así decirlo. Ecuaciones alineadas. Ok. En este caso. Siempre lo vamos a trabajar. De la misma manera. Con los mismos argumentos. Y las mismas propiedades. Y lo que vamos a estar modificando. Pues es lo que vamos a colocar. Después de la R. Lo que sería esta parte de aquí. Ok. Porque esto es lo que vamos a estar modificando. Porque estas al final de cuentas. Son las funciones. Que tenemos dentro de. El lenguaje como tal. Entonces. Ya les había pasado una página. Donde ustedes pueden construir. Ecuaciones. Nada más para darse una idea. Por ejemplo. Si quieren construir una integral. Pues en este caso. Pueden hacerle la siguiente manera. Construir la integral. Después escriben. La ecuación tal cual. Que debe de llevar esa integral. Ok. O sea. Se me ocurre así. Pero aquí ya lo están viendo. De forma visual. Entonces. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Pues copiar esto. Y llevárselo a la parte. Donde corresponde. En este caso. Aquí lo tenemos. Solamente que ahí. Lo puse como. Ahí veía. Aquí lo tengo como 1 y 2. No importa. Es exactamente. El mismo procedimiento. Posteriormente. Vamos a generar el PDF. Ya como tal. En este caso. Le puse. P0.3. Entonces. Ejecutamos este código. Y efectivamente. Les debería. De arrojar. Todos los diferentes valores. Que colocamos aquí. De la misma manera. Vean como. La P0.3. De repente. Se actualiza. Ahí me está creando. Los valores auxiliares. Ok. En este caso. Todavía tiene fecha de modificación. Ahí se modificó. Ya completamente. Salgo de aquí. Abro. En este caso. La P0.3. Que es el título. Que le coloqué. Y como ustedes pueden observar. Estás. Realizando exactamente. Lo que colocamos. Sección 1. La subsección. En este caso. La 2. La escribimos. A teices. Que vendría siendo. Una subsección. Aquí tenemos otra. Que hará ecuaciones. Y como ustedes pueden observar. Aquí tenemos la integral. Como tal. Entonces. Ustedes. Mediante. Esta página. Última. Que les acabo de mencionar. Pues pueden darse una idea. De cómo colocar. Las diferentes ecuaciones. Dentro del entorno. De Pilatex. Ok. Cualquier duda. Y aclaración. Pues lo vemos en clase.